Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor Piscis, el video de la quincena anterior de expareja tuvo muchísimas vistas, te agradezco muchísimo por eso así que quiero darte esta llapa para que tengas una extra data hasta que termine el mes y empecemos con los videos de expareja de septiembre, ¿sí? así que esta lectura va a ser para Piscis, agosto, segunda quincena de agosto, ¿sí? Muy bien, como siempre digo Piscis, toma lo que es para tu vida, lo que se adecua a tu situación y que lo demás vuelva al universo porque es para otro pisiano o pisiana vamos a contestar, ¿qué siente? ¿qué piensa? y ¿qué hará al respecto tu ex? en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes, ¿sí? para eso vamos a sacar la energía predominante para cada pregunta con Osho Zen y luego continuamos con Baraja Rider White vamos a ver bien ¿qué siente? para estos últimos días del mes de agosto ¿qué piensa? ¿qué hará al respecto? Piscis ok dejamos por acá vamos a mezclar ahora las Rider White antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot que actives la campanita de notificaciones así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago el streaming Tarot en vivo no te los pierdas, están súper divertidos cada vez somos más en esta gran familia Supernova así que bueno vamos a full con todos los streaming te espero en ellos para que participes para eso activa la campanita compartí este video con tus amigos y amigas así tienen ellos también la data del Tarot y no te olvides de darme tu apoyo con un like bien vamos a desplegar la lectura ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿qué hará al respecto? ¿qué hará al respecto? bueno, vamos a comenzar con la interpretación Pisces bueno, para estos últimos días que quedan en medio vamos a ver qué energía tiene tu ex ¿sí? en cuanto a los pensamientos, sentimientos vamos con los sentimientos me sale el arcano mayor de las vidas pasadas que es la luna ¿sí? esta carta nos habla muchísimo sobre en cuanto a los sentimientos que hay una ambigüedad bien claramente esta persona tuvo sentimientos muy fuertes hacia vos que sintió hasta que eran de vidas pasadas ¿sí? que se conocían de otras vidas algo muy fuerte claramente le moviste el piso pero por completo ¿sí? pero bueno lamentablemente es una persona que en este momento decide esconder esos sentimientos decide no demostrarlos ¿sí? y esto me lo afianza la carta de nueve copas que me habla sobre eso también es una persona que tiene sentimientos pero los guarda para él para ella no los va a demostrar por el momento ¿sí? claramente no tiene tiene miedo a ser vulnerado otra vez vulnerada y bueno permanece en esa situación de de decisión de aislar sus sentimientos y seguir adelante ¿sí? en salirme el haz de oros invertido yo te diría que esta persona tiene muchas ganas de expresarte lo que siente ¿sí? pero por el momento lo mantiene ahí solo con las ganas ¿ok? claramente esta persona siente que sus sentimientos no van a ser retribuidos no va a ser algo recíproco entonces bueno prefiere decir bueno yo me lo guardo ¿sí? en cuanto a sus pensamientos me sale el arcano mayor de los condicionamientos ¿sí? que claramente esta persona es el arcano mayor del diablo y me habla mucho sobre que en su mente recuerda la pasión de la relación ¿sí? que su mente quisiera asumir riesgos pero bueno sigue teniendo ese bloqueo o quizás sabe que tiene mucha competencia por eso no quiere arriesgarse nuevamente ¿sí? habla mucho de la posesividad que puede llegar a tener esta persona ¿bien? sobre bueno quizás ustedes tuvieron una relación súper cíclica tirando tóxica y bueno esta persona claramente sabe todo eso sabe que la pasión que siente por vos y el fuego es como desmedido en los pensamientos me sale el arcano mayor del mundo y la estrella los dos invertidos esta persona mentalmente siente que perdió la fe que perdió la fe pero en sus pensamientos tiene la necesidad de pensar que en un futuro quizás algo se dé también ¿sí? porque cuando me sale el arcano mayor del mundo nos habla sobre ese ciclo que aún no cerró que sigue ¿sí? sigue más allá de de la separación ¿bien? y bueno es como que perdió la fe pero más o menos algo mínimo porque la pierde y la renueva la pierde y la renueva es como que quiere saber de vos te stalkea y pierde la fe y después se acuerda y vuelve a seguir enganchada enganchada es una persona que todavía está enganchada ¿sí? así que bueno claramente en sus pensamientos estás continuamente pero por el momento esta persona se mantiene aparte ¿sí? niega sus sentimientos y su mente está en desequilibrio total porque por momentos se quiere olvidar por otros momentos quiere accionar después se da cuenta que la situación no está para accionar y bueno algo así acciones a futuro bella bello corazones míos no veo ninguna ¿sí? veo que esta persona siga adelante con su vida veo que esta persona por lo menos por lo que termina el mes dio por terminada la relación dio por finalizada esa relación que eso es algo en realidad bueno porque en realidad es muy importante entender que cuando uno termina la relación la termina ¿sí? por más que uno siga teniendo sentimientos y emociones hacia esa persona pero al terminar la relación hacia futuro vuelve a haber otra conexión entre ustedes pueden lograr algo lindo mejor porque cuando sale el arcano mayor de la torre yo te digo bueno esta relación por el momento está terminada por completo ¿sí? pero nos deja como un probable porque más allá de que se vino bajo esa estructura ¿sí? hay alguien que se niega esa caída claramente tu ex se niega esa caída esa estructura ¿sí? y bueno se queda ahí se queda ahí aunque se haya caído y las cosas nunca van a volver a ser como antes ese pasado ya finalizó ¿bien? pero bueno claramente al salirme también la carta de la muerte que es la transformación es una persona que a futuro le encantaría poder construir algo que sea mucho más interesante así que bueno Piscis por lo que es la energía para estos días hasta que empieza septiembre no veo movimiento de tu ex veo que es una persona resignada a la situación no sé quién dejó a quién o si la situación no da para más o si ya no hay amor pero bueno en cuanto a los sentimientos veo que es una persona que los niega o realmente no quiere expresar lo que siente pero lo tiene en cuanto a los pensamientos es una persona que piensa que o está todo perdido o que perdía la fe y por momentos la recobra pero bueno son muy muy desequilibrado y en cuanto a las acciones a futuro yo creo que es una persona que se mantiene al margen porque piensa que no gana o no es el momento o está todo muy desparejo para que aparezca y está en el camino de la transformación así que acá hay que dejar que esto fluya que se macere y bueno vamos a ver que dice después septiembre ¿sí? Pisis me encanta porque bueno yo también soy de Pisis y como siempre les digo si conectan con la lectura o con alguna parte háganmelo saber en los comentarios así bueno me pongo contenta porque yo leo todos los comentarios mientras que sean con respeto respeto mutuo y compartan este video para algún amigo o amiga pisiana pisiano que lo quiera no se olviden de darme ese apoyo con ese like si todavía no te suscribiste hacelo te mando un beso grande pisis y bueno nos vemos prontito en los próximos videos de expareja un beso grande hasta luego no te suscribiste no te suscribiste no te suscribiste